Los diseñadores de estos vehículos han desafiado las normas, redefiniendo los coches. Desde el Ferrari Rainbow hasta el Mercedes-Benz. He aquí 20 coches más inusuales que el mundo haya visto jamás. Número 20. Lancia Stratos Zero, 1970. Presentado en el Salón del Automóvil de Turín de 1970, el Lancia Stratos Zero fue un deportivo experimental que rompió moldes. En un mar de diseños de coches más tradicionales, el Stratos Zero hizo una audaz declaración con su futurista silueta en forma de cuña que recordaba a una punta de flecha metálica. Fue un proyecto ambicioso para su época que rompió las convenciones con su innovador diseño e ingeniería. Con solo 33 pulgadas de altura, era uno de los coches más bajos jamás fabricados y su forma de cuña se veía acentuada por el hecho de que el conductor accedía al vehículo por la parte delantera, ya que el parabrisas se levantaba por completo para permitir el acceso. Esta característica única por sí sola ayudó a cimentar el lugar del Stratos Zero en la historia del automóvil. Bajo el capó, el Stratos Zero estaba propulsado por un motor Lancia de cuatro cilindros en posición central, situado detrás del conductor y bajo la cubierta trasera triangular. El motor de 1,6 litros era capaz de generar 115 respetables cifras. Teniendo en cuenta el diseño ligero del coche, el Lancia Stratos Zero era un vehículo adelantado a su tiempo. Su revolucionario diseño inspiró a futuras generaciones de diseñadores de automóviles y sigue siendo venerado por su enfoque atrevido y radical. Era un coche que no tenía miedo de desafiar las normas y sobrepasar los límites, convirtiéndolo en uno de los coches más inusuales y fascinantes del mundo. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 19 Ferrari Rainbow 1976 El Ferrari Rainbow de 1976 encarna a la perfección el optimismo y la visión futurista que marcaron la época de su creación. Encargado por Ferrari Abertone, una empresa italiana independiente de diseño de automóviles, el Rainbow supuso una ruptura radical con el lenguaje de diseño estándar de Ferrari. El Rainbow tenía un llamativo perfil en forma de cuña, muy parecido al del Stratus Zero, pero presentaba una característica igualmente única. Un techo duro retráctil. Cuando se recogía, el techo se deslizaba hacia atrás, transformando el coche de un coupé cerrado a un roadster de techo abierto en cuestión de instantes. Propulsado por un motor Ferrari Dino 308 GT-Four de 3 litros y 8 cilindros en bue, el Rainbow tenía unos respetables 295 cb. Su postura plana y ancha le hacía parecer que planeaba justo por encima del suelo, lo que contribuía al aura futurista del coche. A pesar de su innovador diseño y de sus proezas mecánicas, el Ferrari Rainbow no pasó de ser un concept car y nunca llegó a fabricarse en serie. Sin embargo, su atrevido diseño sigue inspirando e intrigando a los entusiastas del automóvil de todo el mundo, lo que lo convierte en una digna incorporación a nuestra lista de los coches más insólitos. El Aston Martin Bulldog de 1989, con su diseño futurista de nave espacial, no se parecía a nada que el fabricante británico hubiera producido antes. Con el nombre en clave de Proyecto K-900, el Bulldog se diseñó como un deportivo ultra exclusivo de altas prestaciones capaz de superar los límites de lo técnica y estéticamente posible. Con sus puertas de ala de gaviota y un frontal afilado, el Bulldog se parecía más a un caza furtivo que a un deportivo tradicional. Era un coche diseñado para la velocidad. Su motor W8 de 5,8 litros y doble turbocompresor podía producir la asombrosa cifra de 600, alcanzando teóricamente una velocidad máxima de 237. El diseño interior del Bulldog era tan de otro mundo como su exterior, con una pantalla digital y botones de control que sustituían a los diales y mandos tradicionales. La intención de Aston Martin con el Bulldog era combinar un diseño futurista con una tecnología revolucionaria, y sin duda lo consiguió. El Bulldog estaba destinado a ser un vehículo de producción limitada con planes para fabricar 25 unidades. Sin embargo, debido al desorbitado coste del coche y a las dificultades financieras de Aston Martin en aquel momento, solo se construyó un prototipo. El Bulldog sigue siendo una pieza única de la historia del automóvil y un testimonio de la ambición y creatividad de Aston Martin. Número 17. Oeuf Electric, 1942. El Oeuf Electric de 1942, o huevo eléctrico, fue una excéntrica creación del artista, diseñador e ingeniero francés Paul Arsens. Nacido de las necesidades de una Europa desgarrada por la guerra, este pequeño coche eléctrico fue una respuesta inventiva e inusual a la escasez de combustible durante la Segunda Guerra Mundial. Su forma de huevo y su diseño minimalista lo convirtieron en un objeto único en las carreteras, destacando entre los vehículos convencionales de la época. Construido principalmente con aluminio y plexiglas, el Oeuf Electric era ligero y económico, aspecto este último de suma importancia en tiempos de guerra. A pesar de su ingenio, el Oeuf Electric nunca llegó a fabricarse en serie, en gran parte debido a las dificultades y limitaciones de recursos de los años de guerra. Sin embargo, su extraordinario diseño y su tren motriz ecológico lo convirtieron en un pionero del mundo del automóvil, por lo que es una entrada destacada en nuestra lista de coches insólitos. Número 16. General Motors Firebird 1XP-21 1953 El General Motors Firebird 1XP-21 de 1953 fue un concept car como ningún otro. Con un diseño fuertemente influenciado por los aviones de combate y los cohetes, el Firebird 1 fue un símbolo del optimismo de posguerra y la fascinación por el futuro de Estados Unidos. Este monoplaza propulsado por turbina de gas parecía más un avión a reacción sobre ruedas que un automóvil típico. Su diseño radical presentaba una cabina en forma de burbuja, un fuselaje delgado y un par de alas cortas y rechonchas con una aleta de cola vertical bajo su aspecto exterior de avión. El Firebird 1 estaba propulsado por una turbina de gas World Fire Turbo Power, lo que lo convertía en el primer coche propulsado por turbina de gas probado en Estados Unidos. El motor podía producir 370 CV, pero el coche se centraba más en la innovación tecnológica que en la conducción práctica. Aunque nunca pasó de la fase de concepto, el Firebird 1XP-21 dejó un legado duradero en la industria del automóvil. Es un testimonio del espíritu pionero de GM y de su voluntad de explorar tecnologías de vanguardia. Es, sin duda, uno de los coches más insólitos del mundo. Número 15. Lamborghini Marsal, 1967. El Lamborghini Marsal de 1967 fue un concept car futurista y único que causó sensación cuando debutó en el Salón del Automóvil de Ginebra. Diseñado por el renombrado Marcello Gandini de Bertone, el Marsal no se parecía a ningún Lamborghini visto antes. Con un diseño hexagonal muy geométrico, la característica más llamativa del Marsal era el uso extensivo de cristal, incluida una enorme puerta en forma de ala de gaviota a cada lado que se extendía hasta el techo y cubría todo el lateral del coche, proporcionando una vista casi sin obstáculos del habitáculo. Esta enorme cantidad de cristal, junto con un interior revestido de plata, creaba una experiencia luminosa, casi etérea, para los pasajeros. A pesar de su innovador diseño y de la aclamación del público, el Lamborghini Marsal nunca llegó a fabricarse debido a las dudas sobre la viabilidad y el coste de sus grandes puertas de cristal. No obstante, su diseño futurista y su atrevimiento lo convierten en uno de los coches más memorables e inusuales de la historia. Número 14. BMW iZ, 1955. El BMW iZ de 1955, conocido cariñosamente como el coche burbuja, fue un símbolo icónico de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. El Asetta era un microcoche de diseño italiano que se licenció a varios fabricantes de toda Europa, pero fue la versión de BMW la que ganó más popularidad. El Asetta era famoso por su peculiar diseño en forma de huevo y su única puerta delantera abatible, una característica única que hacía que todo el conjunto del volante se abriera hacia afuera. El Asetta también era increíblemente compacto, por lo que resultaba perfecto para circular por las estrechas calles europeas. El Asetta no solo era inusual por su diseño, sino que fue un símbolo de la recuperación europea tras la guerra, al proporcionar un transporte asequible y eficiente para las masas. También fue uno de los primeros precursores de los coches urbanos actuales y contribuyó en gran medida a salvar a BMW de sus problemas financieros en la década de 1950. Con su inmenso significado cultural e histórico, el BMW Isetta ocupa un lugar destacado entre los coches más singulares del mundo. Número 13. Reliant Robin, 1973. El Reliant Robin de 1973 ocupa un lugar especial en la historia del automóvil como uno de los coches más insólitos jamás producidos. Fabricado por la empresa británica Reliant, el Robin era un vehículo de tres ruedas que desafiaba los convencionalismos. La característica distintiva del Robin era su diseño asimétrico, con una sola rueda delante y dos detrás. Esta configuración, combinada con su construcción ligera, lo clasificaba como triciclo en el Reino Unido, lo que permitía conducirlo con el carné de coche normal. Aunque el diseño del Robin pretendía ofrecer una opción asequible y de bajo consumo, adquirió notoriedad por sus notorias características de manejo. El coche tenía tendencia a volcar en las curvas cerradas, lo que le valió el apodo de cerdo de plástico. A pesar de ello, el Reliant Robin se convirtió en un símbolo cultural perdurable en el Reino Unido, con una presencia destacada en programas de televisión y sketches cómicos. Propulsado por un motor pequeño y de baja cilindrada, el rendimiento del Robin era modesto, pero se hizo un hueco como vehículo práctico y económico para trayectos urbanos cortos. A pesar de su diseño poco convencional y sus peculiaridades de manejo, el fiable Robin gozaba de un público fiel, y los entusiastas apreciaban su carácter distintivo y su encanto. Número 12. BMW Gina Light Visionary Model 2001 El BMW Gina Light Visionary Model de 2001 fue un extraordinario concept car que desafió los principios tradicionales del diseño automovilístico. Gina, acrónimo de geometría y funciones en N adaptaciones, mostraba el enfoque vanguardista de BMW AUS respecto a la ingeniería y el diseño automovilísticos. Lo que diferenciaba al Gina era su innovadora piel exterior, fabricada con un tejido sintético flexible tensado sobre un armazón metálico móvil. Este revolucionario diseño permitía a la carrocería cambiar de forma, adaptándose a las diferentes condiciones de conducción y a las preferencias del conductor. Los faros del Gina, por ejemplo, se ocultaban bajo la tela y solo se mostraban cuando era necesario. Aunque el visionario modelo Gina Light nunca llegó a fabricarse en serie, demostró la voluntad de BMW de explorar ideas poco convencionales y ampliar los límites del diseño automovilístico. El Gina sigue siendo un símbolo icónico de innovación que muestra cómo un concept car visionario puede inspirar e influir en el futuro de la industria. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 11. Norman Thames Special, 1947. El Norman Thames Special de 1947 es un testimonio de la visión artística y la destreza en ingeniería de su creador, Norman Thames. Diseñado como un coche personalizado único, el Thames Special es una auténtica obra maestra de la artesanía automovilística. Con sus líneas elegantes y fluidas, el Thames Special irradia elegancia y sofisticación. La carrocería alargada y aerodinámica del coche recuerda a una lágrima y culmina en una parte trasera redondeada que se estrecha en punta. Los guardabarros bellamente curvados y la ausencia de bordes afilados crean una sensación de fluidez y gracia. Bajo su impresionante exterior, el Thames Special presenta un avanzado diseño técnico. Está propulsado por un motor Buick de ocho cilindros en línea de 1947 montado en la parte trasera, que suministra potencia a las ruedas traseras. Esta ubicación tan poco convencional le permite tener un perfil bajo y una distribución óptima del peso, aunque el Thames Special nunca llegó a producirse en serie. Su extraordinario diseño y artesanía lo convirtieron en uno de los coches más inusuales y visualmente cautivadores de la historia del automóvil. Es un testimonio de la expresión artística y la pasión que pueden encontrarse en el mundo de los automóviles personalizados. Número 10. Helicron Propeller Car, 1932. El Helicron Propeller Car de 1932, diseñado por Marcel Layat, es un ejemplo notable de diseño automovilístico innovador. Inspirado en la tecnología aeronáutica, este vehículo único presenta un sistema de propulsión poco convencional. Fiel a su nombre, el Helicron está propulsado por una gran hélice situada en la parte trasera del coche. La hélice, accionada por un motor de cuatro cilindros, generaba un empuje hacia adelante al girar rápidamente, propulsando el vehículo hacia adelante. Este concepto de diseño permitía simplificar la transmisión y ofrecía la posibilidad de alcanzar altas velocidades. El diseño aerodinámico de la carrocería del helicóptero mejoraba aún más su eficiencia aerodinámica. Su forma alargada, caracterizada por un perfil en forma de lágrima, reducía la resistencia al aire y contribuía a su aspecto único y futurista. La construcción ligera del vehículo, con carrocería de aluminio y bastidor tubular de acero, aumentaba sus prestaciones. En el interior del helicóptero, el conductor y los pasajeros iban sentados en tándem, con el conductor situado en la parte delantera, ligeramente por delante de los pasajeros. La cabina contaba con una instrumentación minimalista pero funcional, que reflejaba el interés del coche por la eficiencia y el rendimiento. Aunque el helicóptero de hélice nunca alcanzó una gran popularidad o producción, sigue siendo un interesante testimonio de los conceptos de diseño experimental de principios del siglo XX. Su fusión de tecnología automovilística y aeronáutica sirve como recordatorio del pensamiento creativo y poco convencional que ha impulsado la innovación automovilística a lo largo de la historia. Número 9. Ferrari 512 ES Módulo 1970 El Ferrari 512 ES Módulo de 1970 es un extraordinario concept car que muestra el lenguaje de diseño vanguardista de la época. Diseñado por Paulo Martín para Pininfarina, el módulo es un sorprendente ejemplo de arte automovilístico. La característica más distintiva del módulo es su diseño en forma de cuña con un techo bajo y plano y un parabrisas inclinado que se funde a la perfección con las ventanillas laterales. Su aspecto futurista se ve acentuado por la ausencia de puertas tradicionales, ya que incorpora una capota que se eleva hacia adelante para permitir el acceso al habitáculo. Bajo su cautivador exterior, el módulo alberga un potente motor Ferrari 512 que ofrece unas prestaciones impresionantes a la altura de su diseño vanguardista. El interior del módulo es igualmente radical, con un salpicadero futurista que incluye una serie de pantallas digitales y controles táctiles. A pesar de su diseño atrevido y poco convencional, el módulo nunca llegó a fabricarse. Sigue siendo una maravilla única, admirada por su estilo rompedor y su capacidad para capturar la imaginación con sus elementos de diseño visionarios. Número 8. Cadillac Cyclone, 1959. El Cadillac Cyclone de 1959 es un testimonio de la estética extravagante y extravagante de finales de la década de 1950. Como concept car, el Cyclone mostraba la visión de Cadillac sobre el futuro del diseño y la tecnología del automóvil. Con su estilo inspirado en los cohetes, el Cyclone desprende un aire de sofisticación de la era espacial. Presenta unas prominentes aletas traseras, una futurista capota con forma de burbuja y un característico conjunto de faros traseros de doble burbuja montados en la parte trasera e inspirados en los aviones. Las puertas de ala de gaviota añaden un toque de dramatismo al coche. Bajo su glamuroso exterior, el Cyclone contaba con características avanzadas para su época. Incluía un sistema de prevención de colisiones por radar, una antena de radio retráctil y un climatizador autorregulable. El Cyclone también estaba equipado con un potente motor de ocho cilindros en quinto de 390 pulgadas cúbicas que garantizaba unas prestaciones a la altura de su atractivo aspecto. En el interior del Cyclone, el tema futurista continuaba con un salpicadero inspirado en la era espacial y mandos futuristas. El habitáculo contaba con una lujosa tapicería de cuero y materiales de alta calidad, lo que reflejaba el compromiso de Cadillac con el lujo y el confort. Aunque el Cyclone nunca llegó a fabricarse, sus atrevidos y extravagantes elementos de diseño lo convirtieron en un influyente concept car. Encarnaba el espíritu del optimismo automovilístico y mostraba la ambición de Cadillac por superar los límites y cautivar la imaginación de los entusiastas del automóvil. Número 7. Sbarro espera Genesis, 2006. El Sbarro espera Genesis 2006 es un fascinante concept car que personifica la naturaleza superadora del diseño automovilístico. Creado por Franco Sparrow, el Sbarro es una sorprendente mezcla de estética futurista e ingeniería innovadora. El Genesis presenta una carrocería alargada y aerodinámica con curvas elegantes y líneas afiladas que evocan una sensación de velocidad y dinamismo. Sus puertas de tijera añaden un elemento de exotismo y contribuyen a su cautivadora presencia bajo el capó. El espera Genesis está propulsado por un potente motor Wimpe, 8 de 5,4 litros, que ofrece unas prestaciones impresionantes. El chasis y la suspensión del coche están afinados para ofrecer agilidad, lo que lo convierte en una máquina de conducción emocionante. El interior del Genesis es igualmente impresionante, con un puesto de conducción centrado en el conductor y una estética de diseño minimalista. Los materiales de alta calidad y la tecnología de vanguardia crean un ambiente lujoso y futurista. Como concept car, el espera Genesis representa una visión única del futuro del diseño automovilístico. Aunque puede que no haya entrado en la producción en serie, su audaz diseño y sus proezas de ingeniería lo convierten en uno de los coches más insólitos del mundo. Número 6. Brook Swann Car, 1910. El Brook Swann Car de 1910 es un extraordinario ejemplo del diseño automovilístico de principios del siglo XX. Creado por Robert G. Brook, el coche cisne destaca por su aspecto distintivo y caprichoso. El coche cisne recibe su nombre del prominente adorno en forma de cisne que adorna su capó y que le confiere un carácter encantador y distintivo. Su diseño encarna la sensibilidad artística y decorativa de la época. Con su carrocería alargada y sus líneas depuradas, el coche cisne irradia elegancia y sofisticación. Sus elegantes guardabarros curvados y sus detalles ornamentales realzan aún más su atractivo visual. Su encanto vintage nos transporta a una época en la que los automóviles no eran sólo un medio de transporte, sino una expresión de arte. Propulsado por un motor de cuatro cilindros, el coche Swann ofrecía unas prestaciones modestas para los estándares modernos. Sin embargo, su verdadero encanto reside en su diseño único y su representación de la estética automovilística de principios del siglo XX. El Brook Swann sigue siendo una reliquia cautivadora de una época pasada, testimonio de la creatividad y la imaginación de los primeros diseñadores de automóviles. Es un recordatorio de la rica historia y evolución del arte automovilístico. Número 5. Buick Centurion, 1956. El Buick Centurion de 1950 y 6 fue un extraordinario prototipo que captó la esencia del lujo y la innovación automovilísticos de su época. Creado por General Motors, el Centurion fue diseñado para mostrar características futuristas y tecnologías de vanguardia. La elegante y aerodinámica carrocería del Centurion presentaba líneas depuradas, detalles cromados y un característico adorno en el capó que simbolizaba la grandeza de Buick. Sus aletas traseras, un sello distintivo del diseño automovilístico de los años 50, añadían un elemento de estilo visual a la estética general del coche. Una de las características más destacadas del Centurion fue su uso pionero de tecnologías avanzadas. Introdujo innovaciones como un techo transparente en forma de burbuja que ofrecía una experiencia al aire libre sin comprometer la seguridad ni la integridad estructural. El coche también contaba con una cámara de televisión montada en la parte trasera que ofrecía a los conductores una perspectiva única al dar marcha atrás en el interior. El Centurion presumía de tapicería lujosa, artesanía exquisita y aparatos de última generación. Contaba con un panel de instrumentos totalmente electrónico, mandos con botones e incluso un tocadiscos integrado para los amantes de la música. Aunque el Centurion nunca llegó a fabricarse, dejó una huella indeleble en la industria del automóvil. Su diseño vanguardista y sus avances tecnológicos prefiguraron muchas de las características que se convertirían en habituales en los coches del futuro. Número 4. Holden Hurricane 1969 El Holden Hurricane de 1969 fue un innovador concept car desarrollado por el fabricante de automóviles australiano Holden. Este vehículo futurista era un testimonio de la ambición de Holden por superar los límites y explorar tecnologías de vanguardia. El diseño del huracán se adelantó a su tiempo con un perfil en forma de cuña, puertas de ala de gaviota y un llamativo exterior naranja. Su techo tipo toldo y su instrumentación futurista creaban una experiencia de conducción envolvente. La estética general del coche transmitía una sensación de velocidad y eficiencia aerodinámica. Bajo su elegante exterior, el huracán estaba equipado con una serie de tecnologías avanzadas. Contaba con una de las primeras formas de sistemas electrónicos informatizados, como pantallas de instrumentos digitales, climatizador automático y una primera versión del sistema antibloqueo de frenos. Incluso contaba con un sistema capaz de detectar obstáculos y ajustar automáticamente la suspensión para mejorar la estabilidad. El Holden Hurricane era algo más que un prototipo. Era un escaparate de la experiencia en ingeniería y la innovación de Holden. Aunque nunca llegó a producirse, dejó un impacto duradero en la industria del automóvil y sigue siendo una representación icónica del diseño y la ingeniería automovilística australianos. Número 3 Ford GT 90 2004 El Ford GT 90 de 2004 es un prototipo que deja boquiabierto y que rinde homenaje al icónico Ford GT 40 al tiempo que adopta un diseño futurista y una tecnología de vanguardia. Diseñado como sucesor del legendario GT 40, el GT 90 rebosa potencia y prestaciones. El agresivo y aerodinámico exterior del GT 90 llama la atención. Su carrocería baja, sus líneas esculpidas y sus puertas de ala de gaviota evocan una sensación de velocidad y dinamismo. Los atrevidos elementos de diseño del vehículo, como la prominente parrilla delantera y las grandes tomas de aire, reflejan sus altas prestaciones. Bajo su llamativo exterior, el GT 90 alberga una formidable cadena cinemática. Está equipado con un motor de 12 cilindros en V cuádruple, turboalimentado y montado en posición central que produce la asombrosa cifra de 720 CW. Esta inmensa potencia propulsa el coche de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3,1 segundos, lo que lo convierte en un auténtico supercoche. El interior del GT 90 es una mezcla de confort y lujo de alta tecnología. Cuenta con materiales de primera calidad, asientos deportivos e instrumentación avanzada. El puesto de conducción pone todos los mandos al alcance de la mano, acentuando la naturaleza prestacional del coche. Aunque el GT 90 nunca llegó a producirse en serie, su importancia radica en su influencia en el desarrollo de los posteriores coches de altas prestaciones de Ford, incluida la versión de producción del Ford GT. Presentado en 2005, el GT 90 sigue siendo un símbolo del compromiso de Ford con la superación de los límites del diseño y las prestaciones automovilísticas. Número 2 Rinspeed Scuba 2006 El Rinspeed Scuba 2006 es un extraordinario concept car que cautivó al mundo con su diseño innovador y poco convencional. Desarrollado por Rinspeed, una empresa automovilística suiza conocida por sus atrevidas creaciones, el Scuba representa el epítome de la creatividad automovilística. El Scuba es el primer coche del mundo capaz tanto de circular por tierra como de sumergirse bajo el agua. Este vehículo anfibio presenta un diseño único con una cabina transparente y una llamativa combinación de colores naranja. Su tamaño compacto y su forma aerodinámica le permiten navegar por el agua sin esfuerzo. La propulsión subacuática se consigue mediante hélices eléctricas. Mientras está en tierra, el submarino depende de un tren de propulsión eléctrico. La capacidad del vehículo para pasar sin problemas de la tierra al agua lo convierte en una auténtica proeza de ingeniería. En su interior, la cabina es impermeable y puede albergar hasta dos pasajeros. El techo transparente ofrece vistas panorámicas mientras está sumergido, creando una experiencia submarina sin igual. Aunque el SCUBA era un concept car y no estaba destinado a la producción en serie, sirve como testimonio del espíritu innovador de Rinspeed y de su capacidad para superar los límites. El SCUBA representa una fusión de tecnologías automovilísticas y marinas que muestra las posibilidades de soluciones de movilidad no convencionales. La escafandra Rinspeed es un símbolo de imaginación, aventura y búsqueda de experiencias automovilísticas no convencionales. Número 1 Mercedes-Benz F400 Carving 2005 El Mercedes-Benz F400 Carving de 2005 es un innovador concept car que redefinió la noción de dinámica de conducción y capacidad de paso por curva. Desarrollado como vehículo de investigación, el F400 Carving mostró el innovador enfoque de Mercedes-Benz para mejorar la estabilidad y la agilidad. La característica más notable del F400 Carving es su exclusiva tecnología de inclinación activa que permite al vehículo inclinarse en las curvas como una motocicleta. Esta tecnología, conocida como sistema de control activo de la inclinación, utiliza sensores y actuadores hidráulicos para detectar y responder a las fuerzas laterales durante las curvas, proporcionando una experiencia de conducción emocionante y dinámica. Su diseño es elegante y aerodinámico, con una carrocería baja y líneas fluidas que destilan deportividad. Su atrevida parrilla delantera, sus faros esculpidos y sus musculosos pasos de rueda le confieren una presencia imponente en la carretera. Bajo el capó, el F400 Carving está equipado con un potente motor de seis cilindros en Wimpue que ofrece un amplio rendimiento para complementar sus avanzadas capacidades de conducción. El sistema de suspensión del coche, diseñado específicamente para la función de inclinación activa, proporciona una estabilidad y un control óptimos durante las maniobras agresivas dentro del habitáculo. El F400 Carving ofrece una mezcla de confort y tecnología. Los materiales de primera calidad, los asientos ergonómicos y los avanzados sistemas de infoentretenimiento crean un entorno de conducción lujoso y atractivo. Aunque el F400 Carving nunca estuvo destinado a la producción en serie, su tecnología de inclinación activa sirvió de base para futuras investigaciones y desarrollos en el campo de la dinámica de vehículos. Demostró el compromiso de Mercedes-Benz con la superación de los límites y la exploración de soluciones innovadoras para mejorar la experiencia de conducción. El Mercedes-Benz F400 Carving es un testimonio de la destreza de la marca en el campo de la ingeniería y de su incesante búsqueda de la innovación en la industria del automóvil. Nos vemos en el próximo video.